Antes de empezar con el video te voy a pedir una sola cosita Entras, le das en suscribirte, activa las campanitas y nada más Eso es todo, vamos con el video Acá estamos con los muchachos, estamos por ver Cinturita de Sirena estamos de estreno Estamos con Tommy y con Lucho Issa Bro Y bueno, y estamos también en directo, estamos en directo Estamos con los vagos en Discord, están todos reloj Se fumaron esto o están flackeando el pelo No, no, que son gente sana que entrena todos los días Son gente sana que están todos los días A ver, ¿cuánto está? ¿Cuánto faltan? ¿Cinco minutos? Escuchá Laureano, ahora te pido Te pido por favor que te calles No, faltan minutos, que larga lo hace Callate ahora, porque sale toda la voz en el directo Escuchalo Cómo le gustan las nenas Cómo le gustan las nenas Ay, no, estoy equivocado Por lo menos cuento la letra o no Escuchá que, escuchá mi escándalo loco 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1 Vámonos, los pibes, a ver, este tema hay que entrar Dale Hagan silencio Hey, puto el cabla De calidad, loco No, papi La, 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 la Como el número de con ellos Y yo la pinta La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Qué ha pasado? ¿Algo para decir? ¡Ah, perro, qué calidad, amigo! ¡Mira! ¡Che, se quedaron cortos de mí, Noura, eh! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Lucho guisa bro Eh sabio el gordito todo a la facha eh ¿Qué dice? El gordito toda a la facha ¿Por qué se llena de río? ¿Por qué se llena de río? ¿Es lo que ha pintado? Mario ¿Por qué arriba? Mis nargas están en el cielo Está muerta ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!